El Clube Grandoli Es el Clube Grandoli, donde empecé a jugar cuando tenía 3 o 4 años. El Clube Grandoli, donde iba toda la familia y bueno, es donde empecé a jugar. Bueno, como se ve ahí, el campo de pocos céspedes, generalmente todo de tierra, incluso piedra, un poco como se aprecia en la foto. Siempre digo que no me gusta dar consejos, pero si le tengo que decir algo, que disfrute, que disfrute lo que es el fútbol, el juego. Que aprenda a saber ganar, saber perder, sobre todo que disfrute. Gracias. 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 Gracias.